¿Por qué el Judas de Andreev se convirtió en un héroe positivo? La historia Judas Iscariote es un documento de su tiempo, cuando la primera revolución rusa ya había comenzado a declinar. A los que no querían luchar por la felicidad de la gente en ese momento, se los llamaba cobardes y traidores. Andreev sigue la trama del Evangelio, pero el contexto religioso lo preocupa menos que el social. Su Judas es casi el discípulo más fiel de Cristo. Traiciona a Jesús no por dinero, sino para probar al resto de los discípulos. Convencerse de la ingratitud humana y la naturaleza servil. Los discípulos no lucharon por el Maestro y huyeron. El acto de Judas es un reflejo de la decepción de la intelectualidad rusa, que había descubierto que no todas las personas necesitan una revolución. En la historia Judas sale victorioso, pero por esto pagó un precio doble, con la vida del Maestro y la suya propia. ¡Gracias! ¡Gracias!